Y no te confundas, seguimos siendo los mismos, y sigue el sabor, mucho bonito. Y el saludo va, para la familia Ocampo, hasta la reforma Chinchotla, en especial, para mi carnalito, Lalo Ocampo, y para mi compadrito, Arturo Rodríguez, venga y sin sabor. Tonto Corazón, no digas que no duele su adiós, no digas que no duele su traición, entonces ¿por qué lloras corazón? Tonto Corazón, la vida llena es vida sin su amor, mi vida está vacía si no está, dejaste que robara mi ilusión. Tonto Corazón, dejaste que muriera de amor, dejaste que muriera de dolor, mi alma está vacía sin su amor. Toda mi vida te entregué, mi amor, y ya no sé cómo vivir sin ti, yo te entregué todo mi corazón, y me pagaste con la peor traición. Y una más, para los hermanos guerreros, Toño, Giovanni, mi carnalito. Samuel Guerrero, y para la familia Tejeda, Federico Tejeda, vaya que es sabor. Tonto Corazón, no digas que perdone yo su error, no digas que yo olvide su traición, ve y dile que ya todo terminó. Tonto Corazón, la vida llena es vida sin su amor, mi vida está vacía si no está, dejaste que robara mi ilusión. Tonto Corazón, dejaste que muriera de amor, dejaste que muriera de dolor, mi alma está vacía sin su amor. Toda mi vida te entregué, mi amor, y ya no sé cómo vivir sin ti, yo te entregué todo mi corazón, y me pagaste con la peor traición. Toda mi vida te entregué, mi amor, y ya no sé cómo vivir sin ti, yo te entregué todo mi corazón, y me pagaste con la peor traición. Toda mi vida te entregué, mi amor, y ya no sé cómo vivir sin ti, yo te entregué todo mi corazón.